Virtualización de la red La virtualización de la red hace posible crear, proveer y administrar los equipos de red físicos mediante un software que simplifica el envío de paquetes de control. Una de las tecnologías para realizar esto es la red definida por software OSDN, la cual permite programar funciones de red sin cambiar la infraestructura física independientemente del envío de datos. La arquitectura SDN virtualiza la red móvil de la siguiente forma. Expresa las políticas o reglas en términos de las atribuciones de los suscriptores a través de un control fino del tráfico. Ejecuta en cada conmutador un programa de control local para contar el tráfico y comparar umbrales, así como inspeccionar y comprimir cabeceras de los paquetes de información. Controla de forma remota los recursos virtualizados para habilitar la administración flexible en la celda. Con esto, SDN además soluciona limitaciones en la red móvil como la latencia. Otra de las tecnologías es la virtualización de funciones de red o NFV, la cual define una arquitectura cuyas acciones y aplicaciones las implementa un software independientemente del hardware. Esta virtualiza la red de la siguiente manera. Usa los recursos de la red sin importar su localización mediante una plataforma abierta. Controla los conmutadores al aplicar el protocolo de flujo abierto en ellos para crear túneles virtuales en los enlaces físicos. Maneja miles de elementos de red. Cambia su comportamiento durante su funcionamiento. Monitorea los equipos de red. Las funciones del controlador SDN pueden desplegarse como NFV. La virtualización de redes móviles permite a múltiples operadores compartir la misma infraestructura física mediante el control de la parte de red virtual que le corresponde a cada uno. Uso de la nube en la red móvil La adopción del cómputo en la nube en la red de telefonía móvil provee una respuesta más rápida a las demandas de los servicios digitales de los usuarios, al contar con un acceso a Internet de alta velocidad y disponibilidad. Este modelo ofrece los siguientes beneficios. Está abierto a múltiples vendedores y aplicaciones para acceder a más mercado. Cuenta con conexiones cruzadas para realizar cambios rápidos en la red y la operación de múltiples servicios como almacenamiento, procesamiento y análisis de la información. Genera la creación de nuevas relaciones entre los diferentes participantes, como negocio-cliente, negocio-negocio y máquina-máquina, entre otras. El modelo en redes móviles y cómputo en la nube opera de la siguiente forma. La red núcleo se conjunta a un centro de datos, en donde se brinda una SIM virtual y los servicios de datos, voz y video a los usuarios mediante la nube de servicio. Se administra la red con el uso de funciones de red virtualizadas, o NFV, y demandas de los agentes de servicios digitales mediante la nube de operación. Se verifican los servicios mediante una plataforma de red definida por software o SDN en la nube de control, la cual se compone por el centro de datos y sus interconexiones. Después, mediante la red de transporte, la red núcleo con la red de nodos centralizados se unen con la línea de comunicaciones. La red de envío de contenido digital y los controladores son proveídos a la red de acceso de radiofrecuencia mediante el uso de la red de frontera definida por software. Finalmente, la red de acceso provee las interfaces aéreas para la comunicación inalámbrica al concentrar las unidades de radio llamada nube de banda base. La adopción del modelo de comunicaciones móviles basado en la nube ahorra recursos, al igual que genera más ingresos y crecimiento a los operadores móviles. Red de acceso de radio La red de acceso de radio de la 5G comprende las estaciones base llamadas nodos B de siguiente generación o G-Node B. Sus recursos de radiofrecuencia son administrados mediante unidades de control. El control del nodo B de siguiente generación se realiza de la siguiente forma. Una unidad central o CU actúa como nodo lógico en la red para administrar la transferencia de datos del usuario, su movilidad y sesión. Otra unidad distribuida o DU que de igual forma actúa como nodo lógico realiza el control del enlace de radio. Esta depende de la unidad central. Finalmente, una unidad de radio o RU conecta a los suscriptores con una interfaz aérea y al operador móvil mediante la red de transporte. La distribución de las unidades central y distribuida en la arquitectura de red crea distintos escenarios que ofrecen diferentes características en el servicio móvil. Entre estos están implementación de una red de acceso de radio centralizada para proveer un mayor control en donde se hospedan las DU junto con las CU en los centros de datos de frontera u oficina central. Despliegue de una RAM distribuida para garantizar una menor latencia donde las DU se ubican en las RU y la unidad central en un cuarto de equipos de frontera. La separación de las funciones de la estación base ofrece una mayor flexibilidad en comparación con generaciones anteriores ya que permite escalar e interoperar el software y hardware y, en consecuencia, lograr un despliegue de red más rentable. Desacoplamiento de enlaces El desacoplamiento del enlace de comunicación entre el equipo del usuario y la estación base es el cambio en la frecuencia de la señal de transmisión o recepción ocasionado por una mayor distorsión en cualquiera de ellas. Ya sea que se opere con un enlace dúplex por división de frecuencia o por división de tiempo, ambas requieren una frecuencia de subida de datos para una comunicación bidireccional. Sin embargo, al operar en la banda C del espectro radioeléctrico, el enlace de subida genera una pérdida mayor de la potencia de la señal y, en consecuencia, una cobertura menor en comparación al enlace de bajada. Esto ocurre por las siguientes razones. El equipo del usuario transmite una señal con una potencia de salida menor que la de la estación base. La red está diseñada para priorizar los enlaces de bajada debido al tráfico asimétrico. Para quitar este efecto en el enlace de subida, se realiza lo siguiente. Se agrega un enlace de subida suplementario, el cual opera en una frecuencia menor a los enlaces de bajada y subida, lo que garantiza una menor distorsión de la señal de información. Se balancea la cobertura de la celda según las condiciones que se presenten. Cuando el canal provee buenas condiciones, se usa la frecuencia original de subida. En caso contrario, se utiliza la del enlace suplementario. De esta forma se tienen dos enlaces de subida con distintas frecuencias. La frecuencia del enlace suplementario puede usar el espectro de la 4G para funcionar como red de respaldo y reducir el costo de despliegue. Múltiples entradas y salidas Debido a la creciente demanda en la tasa de datos, cobertura y calidad de los servicios móviles, se ha adoptado una tecnología de antenas llamada múltiples entradas y salidas. El funcionamiento de MIMO toma ventaja del fenómeno de multitrayectoria al seguir este proceso. Múltiples antenas de transmisión envían señales de radiofrecuencia en paralelo en que se divide la información. Antenas receptoras recolectan las distintas señales de multitrayectoria. El receptor utiliza un algoritmo de procesamiento de señales para organizar la información de las múltiples señales en una sola. Existen varias configuraciones en MIMO, por ejemplo, 2x3, donde hay dos antenas que transmiten y tres que reciben. Las estaciones base que usan MIMO requieren un conjunto de antenas colocadas en forma de arreglos que generan un patrón de radiación en forma de lóbulos. Para orientar estos a los equipos móviles, se usa la técnica de beamforming, la cual conjunta las señales que operan en la misma frecuencia, ocasionando dos efectos en las señales, uno destructivo y otro constructivo, lo que genera haces de radiación. Revisa si las direcciones de los haces inciden sobre los equipos móviles. Reorienta sus direcciones al cambiar la fase o amplitud de las señales en los transmisores de la estación base. La tecnología MIMO adopta la técnica de beamforming para ofrecer haces de alta potencia, así como un número dinámico de flujos de información según la tasa de datos que requiere el equipo del usuario. Con la 5G, se utiliza MIMO de forma masiva al emplear diseños de hasta 64 transmisores por 64 receptores en las estaciones base, lo que mejora la capacidad de la red.